Este mes viste los colores del Perú, compra tu Pagasmayo Extraforte edición blanquirroja y construye como un hincha de verdad. ¿Qué tal golazo Pagasmayo Extraforte? Reclama tu raspo y gana y participa por miles de premios. Este mes viste los colores del Perú, compra tu Pagasmayo Extraforte edición blanquirroja Y construye como un hincha, de verdad ¿Qué tal golazo para Gasmayo Extraforte? Reclama a Turraspa y gana Y participa por miles de premios ¿Qué tal golazo para Gasmayo Extraforte? Reclama a Turraspa y gana Y participa por miles de premios ¿Qué tal golazo para Gasmayo Extraforte? Reclama a Turraspa y gana Y participa por miles de premios